Hola que tal amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bien amigos en esta ocasión el video que yo les vengo a compartir sería de como nosotros vamos a poder descargar WhatsApp para PC de una manera muy fácil y sencilla Para esto nosotros vamos a necesitar de un emulador de Android para PC El enlace para que ustedes se puedan descargar este emulador yo se los voy a estar dejando en la descripción del video Y bueno una vez dicho esto y una vez que ustedes ya entren al enlace los va a llevar hacia este artículo redactado que te enseña los mejores emuladores optimizados para PC Una vez dicho esto y una vez que ustedes ya se encuentren aquí lo que ustedes van a hacer sería desplazarse hacia abajo hasta encontrar el botón que dice Memo Play Una vez que tu ubiques el botón que dice Memo Play le vas a dar clic donde dice obtener aquí simplemente le vas a dar un clic y te va a llevar hacia la página oficial del emulador Aquí lo que tú tienes que hacer sería darle clic donde dice descargar ¿Vale? y se va a empezar a descargar lo que vendrá siendo el instalador ¿Qué vas a hacer tú? le vas a dar doble clic a ese instalador ¿Vale? le vas a dar doble clic Y te va a aparecer un aviso que dice quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo Tú le vas a dar que sí ¿Vale? vamos a cerrar esto por aquí Automáticamente se va a empezar a ejecutar el emulador Lo siguiente que te va a aparecer sería esta pestaña donde tú lo que tienes que hacer sería darle clic donde dice instalar rápidamente Ok aquí tienes que rechazar esto Aquí nuevamente rechazas esto Y tienes que esperar que se haga el proceso de instalación ¿Vale? este proceso también depende mucho de tu conexión a internet y también de tu PC Bien amigos una vez que ya se haya realizado el proceso de instalación por completo A ustedes les va a aparecer automáticamente los va a llevar hacia la página oficial del emulador Que sería esto les van a agradecer por haber instalado el emulador Ustedes simplemente cierran esa pestaña ¿Vale? y ya van a estar aquí en lo que encontrará siendo el emulador Le van a dar clic donde dice lanzar ahora Y se va a empezar a abrir o a ejecutar automáticamente Bien amigos una vez que ya se haya completado la instalación del emulador Les va a aparecer esto simplemente quitan esto de aquí Y ya van a tener por acá el emulador Bueno lo siguiente que ustedes deben de hacer sería desplazarse hacia la aplicación de Play Store Una vez que ustedes se encuentren aquí lo que tienen que hacer sería darle clic donde dice iniciar sesión Esto es un proceso muy importante ya que obviamente para poder nosotros descargar aplicaciones de Play Store Vamos a tener que iniciar sesión con una cuenta de Google Con un correo y una contraseña Bien amigos una vez que ya ustedes inician sesión si les aparece algo como esto simplemente le dan no sincronizar contactos Le dan en que si quieren aceptar Y aquí le dan en más y le dan en aceptar Vale ya como ustedes pueden estar viendo por acá ya tenemos Play Store totalmente instalado en nuestro PC Vale para así decirlo Así que una vez dicho esto nos vamos hacia el buscador y vamos a buscar la aplicación de Whatsapp Ok Buscamos la aplicación de Whatsapp Recuerda que también puedes descargar el Whatsapp de negocios si es que tú lo deseas Y aquí nos vamos a donde dice instalar Vale vamos a esperar que se instale la aplicación por completo Ok a mí ya se me ha instalado rápidamente pero este proceso depende de tu conexión a internet Vale ok Vamos a quitar esto por acá Cerramos Play Store Y ya por acá nosotros vamos a tener la aplicación de Whatsapp Así que vamos a abrirla Ok aquí le damos en aceptar y continuar Y bueno una vez que ya tú te encuentres aquí vas a tener que poner tu número telefónico Te va a llegar un código de confirmación para que confirme que esta cuenta si es tuya A tu número de teléfono vale a tu teléfono Te va a llegar el código por medio de mensaje Para que tú puedas confirmar que esta cuenta si es tuya Vale una vez dicho esto yo por acá les voy a estar dejando el video Espero que les haya gustado Una vez dicho esto simplemente me despido y nos vemos en un próximo video Adiós